Gracias. 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 Entonces, en este sentido, las actividades siempre, esta es la segunda jornada, pretenden tener un recorrido, no se terminan en sí mismas y ya estamos empezando a reflexionar sobre cómo poder seguir trabajando este tema el año que viene, pasando un poco del nivel más teórico que hemos tenido en estas primeras dos jornadas a un nivel más práctico, analizando la aplicabilidad concreta de los conceptos que vamos a debatir. Paso la palabra a Juan, que es el director de la Comisión de Patrimonio. Presidente de la Comisión de Patrimonio. Bueno, yo no me voy a extender en los objetivos de lo que se pretende a la Comisión porque tenemos dos miembros de la mesa que están aquí y son miembros también de la directiva de la Comisión de Patrimonio. Entonces, van a exponerse las ideas y que son los temas que estamos trabajando desde la Comisión. Lo único, bueno, comentaros también que hay en paralelo, nunca mejor dicho, en paralelo en el pasillo que está paralelo a esta barra de aquí, estamos mostrando una pequeña exposición o muestra, sería más propiamente una muestra, de los trabajos que se presentaron en la anterior jornada que ha mencionado antes Claudia, que la hicimos en marzo. Bueno, ahí se generó una exponencia por parte de colegiados, de compañeros que habían estado trabajando sobre esos temas. Entonces, bueno, lo que hemos intentado ahora es darles un formato, aquello fue oral, un formato escrito que esté ahí y están a la muestra de lo que los veáis. No se pretende con ellos ni canonizar ninguna actuación ni ponerse en la postura de unas o de otras, sino más bien están para ese debate. Tal es así que lo que se les pasó a la gente ha sido un formato estandarizado que cada uno se ha encargado de hacer, de interpretar a su manera y de componer la lámina a su manera, que no deja de ser una metáfora de lo que realmente parece que está trabajando en el patrimonio. Entonces, bueno, sin más, yo creo que es lo que le voy a decir. Pasamos, presentamos a presentar la mesa. Bueno, va a empezar la charla John Chavarri, que es, ya he dicho, es uno de los miembros de la Comisión de Patrimonio. Bueno, es arquitecto por la Universidad de Valladolid, doctor de arquitecto de la UPV, espera. Está trabajando como arquitecto desde el año 1983 a distintas administraciones locales y en relación con el tema que nos corresponde ahí, que es el tema de patrimonio y su catalogación, ha realizado catálogos en los municipios de Azpeitia y Escoriaza, en el marco del plan general y los catálogos específicos de los cascos de Azpeitia y del conjunto monumental de Segura. También en los planes especiales de rehabilitación y protección. Es quizá por eso, bueno, le vamos a dar un poco más de tiempo para que pueda exponer sus temas, porque es el cargado último de hacer hecho esta revisión del PPUC, que desde el Ayuntamiento de San Sebastián han propuesto y que ha sido entregado ahora en las delegaciones recientemente. Y luego, bueno, pues eso, podríamos destacar la restauración del santuario de Orleta, la rehabilitación del Palacio Florega en Azcoitia, la iglesia de San Agustín en Azpeitia. Bueno, no voy a seguir porque tenemos poco tiempo, sí, tenemos poco tiempo. Tenemos el público de todos los presentes, con lo cual… Bueno, pues el otro es Fernando Ruiz la Casa, que es también arquitecto y es otro miembro de la comisión. Ha trabajado, bueno, ha estado en Barcelona y, por resumirlo un poco, ha sido arquitecto municipal en Barcelona y formó parte del equipo que estuvo llevando el tema de las Olimpiadas y con todas las infraestructuras y equipamientos que hubo en ese momento. Acompañan también en la mesa, buenas tardes, Beatriz Herreras, que es historiadora. Tenemos por lo menos una persona que no es arquitecto, lo cual siempre nos gusta mucho por el tema de la transversalidad. Es máster en medioambiente y ordenación del territorio y especialista en patrimonio industrial. A su lado está Yosu Maroto, que es técnico del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Ibuzcoa, que también va a ayudarnos a entender un poco más también los criterios en cuanto a protección y la sistemática desde el punto de vista de la administración con respecto a la catalogación o al patrimonio. En la fila cero, para animar posteriormente el debate, tenemos también a personalidades que yo creo que merece la pena escuchar. Tenemos a Iñaki Galarraga, que es arquitecto y fue director de la Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Tenemos también a Enrique Ramos, concejal de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Desarrollo o Actuaciones en la Ciudad. Es el título que actualmente el Ayuntamiento de Donosti le ha otorgado. Tenemos también a Juan Carlos Cuevas, le acompaña, es el director de Urbanismo. Y también tenemos al redactor de la modificación o la rehabilitación del Náutico de San Sebastián, que es también arquitecto compañero y director de la Escuela de Pamplona. Bueno, profesor y director fue de la Escuela de Pamplona, la Escuela de Arquitectura. Con lo cual, yo creo que tenemos un nutrido grupo de expertos para que nos puedan presentar su punto de vista. Y posteriormente, yo pasaré una nota para que el público aquí presente pueda formular sus preguntas, al margen de que luego en la última parte también puedan, en un momento dado, completar alguna apreciación. Pero bueno, para que haya tiempo para que hablemos todos, bueno, o hablen todos y hable el público, haremos una recogida de preguntas de una manera por escrito para que sea un poco más ordenado en principio. Vale. Nada, dejo la palabra ya a John Chavarri. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, los consabidos agradecimientos que ya se han dado a las comisiones del Colegio de Arquitectos de Patrimonio y Sostenibilidad, a Santa Elmo Museo y a todos los aquí presentes que participaréis en el debate de esta mesa redonda, que al final creo que es lo importante. Bueno, cuando se me invita a participar en esta mesa redonda, entiendo que lo que se pretende es abordar la exposición de diversos conceptos sobre el patrimonio cultural referido exclusivamente a lo que es arquitectura, al urbanismo, a la ciudad y propiciar un debate sobre los criterios de catalogación y los criterios de protección y, sobre todo, su compatibilidad con un uso sostenible de estos edificios catalogados. Así, entiendo que hay dos cuestiones como hija de la mesa redonda. En primer lugar, cuáles son estos criterios de catalogación que nos conducen a proteger un elemento, sobre todo, ¿son universales, son objetivos o, por el contrario, son particulares y subjetivos? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son estos criterios de protección sobre estos elementos, una vez ya catalogados, que limitan normativamente las posibles intervenciones constructivas o urbanizadoras sobre los mismos y atendiendo, sobre todo, a los aspectos de sostenibilidad en el marco del ahorro energético o de sus condiciones funcionales de seguridad, de uso o de accesibilidad? La acotación de estos dos parámetros, criterios de catalogación y protección y el escaso tiempo que nos han dicho de qué disponemos, aunque a mí me han dado algo más, nos obligará un poco a pasar de puntillas, quizá, por cuestiones teóricas de mayor calado, como las tratadas recientemente en las ponencias que ahí veis de Patrimonio Cultural, qué, por qué o para qué, de la profesora Loya Fontal, o de Código Técnico versus Patrimonio, de José Luis González Moreno, recientemente expuestas en los cursos de verano de la UPU del Palacio Miramar. Plantearé así una exposición más bien práctica en imágenes, no retórica ni excesivamente teórica, que exclusivamente pretenderá propiciar ese debate que ya he comentado. No entraré por ello en un análisis pormenorizado de los criterios y recomendaciones de las diferentes convenciones, cartas y acuerdos internacionales relativos al patrimonio cultural, desde la Carta de Atenas del 31, pasando por las cartas de restauro, las cartas de ICOMO o las diferentes convenciones de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural. Por ello, y planteando una visión en imágenes, creo que no hace falta más que ver estas para reconocer lo que es un inequívoco y excepcional valor universal patrimonial de todos estos elementos que están incluidos en la lista de patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. Es obvio, ¿no? Quizás, sin embargo, no resulte tan obvio, y ello porque entiendo que esta mesa no está planteada con exclusividad para arquitectos e historiadores, sino para todos aquellos ciudadanos que hayan querido acercarse, interesados en el tema del patrimonio. Digo que quizás no sea tan obvio que entre los elementos integrantes de este listado tengamos hasta 17 obras de arquitectura de uno de nuestros principales, sino el principal maestro del movimiento moderno, como es Le Corbusier. Bueno, yo creo que ya daremos un gran salto en el vacío y vamos a descender a nivel local a referirnos al caso específico de Donostia, lo que nos atañe y en concreto al catálogo del PEPUC. Aunque hay que entender que el patrimonio es más amplio, que aquí a veces parece que solo existe Donostia, y a nivel de Guipúzcoa, pues también hay numerosos pueblos con un patrimonio muy, muy, muy interesante. Pero bueno, a mí se me llama hoy como parte integrante, como asesor y participante de la modificación del PEPUC y me voy a referir a Donostia. En el nivel más restrictivo de la catalogación nos encontraremos con aquellos elementos que cuentan con la declaración de BIC, que esto es bien de interés cultural, conforme a la ley estatal 16-85, y tendremos, por otro lado, también dentro de este primer nivel, los bienes culturales calificados o los bienes culturales inventariados, conforme a nuestra ley de patrimonio 7-90. Hasta aquí, los criterios de catalogación y el régimen de protección correspondiente no son competencia municipal, por lo que yo no incidiré en ellos, pero sí en las siguientes escalas o niveles de protección. A nivel local, en el caso de PEPUC en Donostia, el plan establece como criterios de catalogación convertidos en un auténtico decálogo y nunca mejor dicho los que aquí se presentan. El valor histórico, el valor por su pertenencia a una determinada corriente estilística, el valor arquitectónico que solamente podremos considerar en referencia comparativa a otros edificios bien de ámbito nacional o internacional, pues valorando su organización en plantas, su diseño de fachada. El valor constructivo, que es el que corresponderá a la calidad de su construcción, de sus materiales, de sus detalles decorativos. En fin, la homogeneidad o valor de conjunto, el interés urbano, en este caso la valoración de edificios en relación con su impronta y su significación en la ciudad por singularizar una esquina o caracterizar un paisaje urbano. La arquitectura contemporánea, quizá de valor más discutible para parte de la gente por su falta de perspectiva histórica. El valor de entorno, de los edificios, el interés colectivo, otros elementos de interés, que más que un valor en este caso responde a la valoración de otros elementos, como pueden ser espacios públicos, además de la propia edificación, como parques, paseos, jardines o fuentes. No me detendré tampoco en un análisis exhaustivo y pormenorizado de cada uno de estos diez parámetros de valoración considerados en el PPUC. Sí que me limitaré a señalar que, para mí, yo creo que lo que sí que es una realidad, un hecho irrefutable, es que los juicios de valor sobre algunos de estos parámetros resultan indudablemente complejos, a veces contradictorios, ya que varios de estos conceptos son difícilmente objetivables. De esta dificultad, por ejemplo, se hacen eco a las palabras de Torres Balbás relativas a la restauración, donde señala que cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe de ser tratado en consecuencia de manera distinta. O las propias consideraciones de Antonio González Moreno, en su publicación sobre la restauración objetiva, donde entiende que en estos temas solo hay un criterio universal válido, no existen criterios universales previos, por lo que habrá que buscar lo que él denomina el criterio eficaz. Es cierto que de las tres dimensiones esenciales del objeto monumento, del bien catalogable, como son la documental, la arquitectónica y la significativa, dos de ellas, los valores históricos y arquitectónicos, pueden de alguna manera considerarse como valores intrínsecos objetivables, como pruebas de su autenticidad, como puede ser la calidad proyectual, la constructiva, la representatividad tipológica, la antigüedad, el estado de conservación, la significación histórica, pero la otra, la tercera dimensión, la significativa, la que corresponde a otro tipo de valores, como los simbólicos, emblemáticos, sentimentales, emotivos o sociales, desde luego siempre responderá a valoraciones puramente subjetivas. Los valores culturales no son, por lo demás, por otra parte, no son valores inmutables, sino que, lógicamente, son valores cambiantes en función de cada sociedad y que en cada momento atribuye o reconoce un valor cultural a un determinado elemento en ese momento específico. Entonces, frente a la valoración a la que estamos acostumbrados, es exclusiva de la valoración de esos edificios, de esos monumentos relevantes, como son las iglesias o palacios, hasta bien avanzado del siglo XX y desde finales del XVIII, del periodo de la Ilustración, digo que ahora existe un nuevo concepto de patrimonio edificado como soporte de la memoria histórica colectiva y como signo de identidad de los diferentes pueblos, que va más allá únicamente de esos monumentos relevantes y que dará cabida, por lo tanto, a la arquitectura vernácula, a las viviendas obreras, a la industria especificar para formar parte de ese patrimonio. Para mostrar la complejidad que conlleva el establecimiento de estos criterios o de estas escalas graduales de la catalogación, estoy seguro de que, si preguntáramos a muchos ciudadanos de Donostia qué es para ellos más valioso desde el punto de vista patrimonial o de cuál de estos elementos prescindiríamos antes en la ciudad, si del decimonónico y ecléctico casino, actual Casa Consectoriana de Aladrén y Morales de los Ríos, monumento histórico artístico nacional, o del Náutico de Aizpúrba, que constituye, desde luego, un exponente prematuro, no solo a nivel nacional, sino internacional, de la arquitectura maquinista del racionalismo de finales del primer tercio del XX, seguro que obtendríamos respuestas muy diferentes y opiniones muy contrarias. Si estos criterios de catalogación, protección, intervención fueran universales, si se sustentaran exclusivamente en asiomas o en dogmas, cómo entender entonces, por ejemplo, la catarsis que se genera con la reconstrucción del teatro romano de Sagunto allá a principios de los años 90 del pasado siglo y el enfrentamiento que eso genera entre los detractores y los defensores de esta intervención de Grasi. A nivel local, sin ánimo alguno también de remover viejos fantasmas sujetos de enfrentamientos y controversias en esta nuestra querida ciudad, animo, sin embargo, a los presentes a que efectúen quizá una lectura detallada de la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 en relación al Cerro de San Bartolomé. En alguno de sus párrafos de sus fundamentos señala no parece adecuado presentar como realidades objetivas lo que son estimaciones u opiniones. Y en otro, en la elaboración de los criterios generales de catalogación opera la discrecionalidad. Es evidente que el criterio de los redactores del Plan General de Ordenación Urbana de Donosti del año 95 y que elaboran el correspondiente catálogo no son interpretados de igual forma en ese momento por el Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico Monumental de Euskadi, favorable en ese momento a la catalogación tanto del convento de la Compañía de María, de la Casa de Baños o del propio muro de San Bartolomé. Consejo Asesor que, por otra parte, sin embargo, a pesar de ese informe, no considera la procedencia de incoar un expediente de calificación de estos elementos. Y al final queda todo ello, yo creo que iba a decir desgraciadamente, perdón, en manos de una sentencia judicial, como todos sabemos. Otra muestra fregaciente de esta diversidad de criterios la tenemos en la propia tramitación actual que estamos realizando del PP de 2014. La aprobación inicial del 2009 incluye 90 elementos que finalmente no son incluidos en el documento definitivamente aprobado. Sin embargo, en la modificación puntual que se está tramitando y que ha estado sujeta a un periodo de exposición pública, en estos momentos se plantea la inclusión de 47 de esos 90 elementos. Tenemos los mismos elementos a valorar, sin embargo, un equipo técnico diferente en cada caso y, finalmente, tres valoraciones diferentes. Todas ellas parten, sin embargo, de los mismos principios generales de valoración, los anteriormente expuestos en el decálogo. Bueno, creo que tras haber abordado de manera sucinta, me imagino que no he despejado ninguna duda, supongo, de eso me temo, el primer apartado referente a los criterios de catalogación dejaré simplemente constancia mediante algunas imágenes de los criterios de protección, o, mejor dicho, de las interferencias entre la normativa de protección derivada de la catalogación impuesta y de las intervenciones constructivas precisas sobre los edificios catalogados en el marco de su utilización y adecuación a las exigencias técnicas de la vigente normativa. Me estoy refiriendo básicamente y exclusivamente al Código Técnico. Medidas conducentes a alcanzar unos requisitos mínimos de accesibilidad, de seguridad, de salubridad, de eficiencia energética, requisitos, todos ellos, la mayoría, que gran parte, desde luego, de nuestros edificios catalogados en su obsolescencia, obviamente, nos reúnen. A todos nos suenan diversas polémicas suscitadas en relación a propuestas o intervenciones sobre determinados elementos catalogados a algunas plazas públicas. Como ejemplos podemos tener la intervención sobre el elemento escultórico de la plaza de los fueros de Gasteiz en razón de sus riesgos en cuanto a su seguridad de utilización. La demanda, aún por resolver, de la eliminación de las barreras arquitectónicas urbanísticas, ahora denominada accesibilidad universal, en nuestro querido peine de los vientos. Otro ejemplo de lo que sería la resolución de esta accesibilidad universal y su grado de afección a un elemento catalogado, en este caso, el fuerte de San Marcos. Vemos, obviamente, cómo se aprecia la resolución de un problema y, sin embargo, el impacto que ello genera sobre el elemento. O, finalmente, propuestas desechadas, como la de ejecutar una cubierta en el frontón de la plaza de la Trinidad, que nos da muestra de a dónde nos puede conducir la aplicación de los criterios de mejora de la funcionalidad y uso tomados con independencia de la consideración del valor patrimonial del elemento de su conjunto. Finalmente, en lo que respecta a la sostenibilidad referida a la eficiencia energética de nuestros viejos edificios a través de la técnica del SATE o sistema de aislamiento térmico exterior, creo que la mayor parte de los edificios catalogados en grado D de los diferentes grados de protección que tenemos, que son la mayor parte de los edificios catalogados, el 70% prácticamente del catálogo del PEPUC y, además, son edificios que no presentan en sí un valor arquitectónico singular o relevante, sino básicamente o mayoritariamente un valor ambiental dentro del conjunto. Entiendo, decía, la plena compatibilidad entre la normativa del PEPUC y la aplicación de dichos sistemas de aislamiento sobre la envolvente de los edificios catalogados, eso sí, en sus partes, de fachada consideradas no permanentes, básicamente excluida la piedra, en definitiva, en estos elementos. Creo también que las diferentes legislaciones y normativas con el propio Código Técnico sí que regulan la posibilidad de intervenir en los edificios catalogados, buscando como mínimo un mejoramiento de las condiciones de uso de seguridad o de eficiencia y la compatibilidad con la preservación de los valores protegidos del documento. Concluyo. La ya comentada difícil tarea de catalogar que concierne a la discusión sobre el valor cultural de un elemento determinado sobre su obligada conservación y protección requiere el establecimiento y la consideración de unos criterios interdisciplinares independientes, explícitos y contrastables, en parte, como pruebas de autenticidad de ese elemento patrimonial, decodificando para ello toda la documentación que contiene ese bien y estableciendo solo así, de forma racional, un régimen de restricciones proporcionado al valor específico y real del monumento y sus partes, no bloqueando, en consecuencia, el proceso de modificación y de renovación al que todo elemento vivo está sujeto y considerando la sostenibilidad en su sentido más amplio, sostenibilidad como equilibrio entre la adaptación a las nuevas exigencias medioambientales y el mantenimiento y la preservación del significado cultural del bien. Pues, tengo algo más, pero creo que lo dejaré aquí por cuestiones de tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo no puedo hacer un discurso tan académico como el que ha hecho John, que me ha gustado, porque no es el caso. Yo voy a poner un elemento de debate que es mucho más técnico y está referido, pues, un poco al papel que hemos jugado en la Comisión de Patrimonio, con todos los campones, estaba John también, Juan, e incluso Victoria me ha ayudado también en el resumen de la… Hicimos la revisión del articulado del PEPUC buscando engranajes donde entraran determinados problemas que vemos en el tema del patrimonio. El patrimonio no es solo sumar unidades, sino que también hay que preservarlo y hay que saber cómo actuar sobre él en un momento dado. Entonces, en ese sentido, tenemos que distinguir claramente. O sea, que si nosotros tenemos una fachada de piedra, difícilmente vamos a poder actuar sobre ella de ninguna manera, porque, bueno, para empezar va a durar mucho más, porque una fachada de piedra aguanta todo lo que le eches y más. Y, además, su transmitancia térmica es mucho más baja, lo cual nos permite poder dar una respuesta a ese edificio a nivel energético sin necesidad, porque no podemos, de trabajar sobre él. Pero si nos vamos a otras fachadas cuyo material es mucho más degradable y más en un medio marino como el que vivimos en esta ciudad, el caso es muy diferente. Y esa salvedad del PEPUC no la puede hacer. No es que no la haga, es que no la puede hacer. Pero sí que tiene un articulado que, en la versión aprobada, es decir, lo que ahora es norma, ya permitiría de alguna manera actuar en estos edificios de la manera que digo. Hablamos de fachadas de hormigón, o hormigón, por ejemplo, en todo el barrio de Gros, con acabados de mortero, que nosotros sabemos perfectamente que al cabo de unos 40 años el hormigón empieza a ser más permeable, con lo cual va oxidando sus armaduras interiores que terminan explotando y haciendo destrozas como la que vemos en la casa de los solteros, por ejemplo, que está ahí en la doña Azurriera, justo en la proa con Paseo de Colón, que es un edificio precioso, que está en un estado lamentable, precisamente, pero la patología es perfecta para explicar lo que estoy diciendo. Entonces, proponemos, por ejemplo, actuar sobre estas fachadas dotándolas de un aislamiento térmico, un sistema como el SATE, por ejemplo, que reproduce molduras, reproduce todo tipo de ornamentos, porque ya hay una tecnología que lo permite. De hecho, hemos trabajado sobre edificios no protegidos de Gros, que son muy similares a los protegidos, y el resultado ha sido óptimo y se puede comprobar. Y, entonces, se nos abre un poco la inquietud de que el ayuntamiento, al final, en la interpretación del PEPUG, no termina de decidir, lógicamente, si realmente eso se puede hacer o no. Entonces, encontramos, por ejemplo, un artículo, el artículo 14 del PEPUG, dice, toda intervención sobre partes protegidas de los elementos catalogados debe estar justificada por su necesidad en relación con la protección del elemento en sí o con su renovación puesta en uso y adaptación a la normativa sectorial concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la mayoría de las fachadas de Donostia el Departamento de Medio Ambiente nos está exigiendo ya, y hace bien, que tenemos que cumplir un determinado grado de aislamiento, en estos edificios esa normativa sectorial se retira porque hay una normativa de rango superior que es la protección del patrimonio que no se lo permite. Entonces, todo el trabajo que hemos elaborado ha sido, sobre todo, para intentar darle encaje, sin lugar a dudas, a la posibilidad de que estos elementos del patrimonio puedan ser protegidos, por un lado, porque no olvidemos que si aplicamos estos elementos de aislamiento el material que queda detrás va a quedar protegido y no va a tener mayor deterioro, se acabó. Y la segunda cuestión es que vamos a reproducir la imagen que es lo que nos dice el BPUC porque el grado C y el grado D lo que te pide es que la imagen sea la misma y esto lo podemos hacer, lo podemos reproducir exactamente igual. Y por último, no olvidemos que el acabado va a ser mortero también. O sea, que estamos en un escenario en el cual podríamos desarrollar perfectamente este tipo de actuaciones sin necesidad prácticamente de cambiar el repúblico. De todos modos, nuestra actuación era ir señalando y, sobre todo, enfatizando en esos articulados la posibilidad de que esto se pudiera hacer sin ningún lugar a dudas. No olvidemos que, por ejemplo, en el barrio de Gros, la incidencia de lo que yo estoy diciendo es casi de un veintitantos por ciento de edificios que no se pueden en este momento realmente proteger. Y yo creo que es algo que nos está exigiendo la normativa europea y que en poco tiempo la mayoría de los edificios va a tener que cumplir. O sea, que es un poco la abertura hacia ese camino. Bueno, esto es lo que quería poner como elemento de debate. En todo caso, cuando hagamos ese debate pues podría dar más opiniones sobre el tema del patrimonio. ¿De acuerdo? Vale. Así, ¿no? Bueno, pues yo quiero durante estos cinco minutos transmitiros algunas reflexiones que a lo largo de mi vida profesional en relación con el patrimonio pues he venido teniendo, ¿no? Y luego, pues a la hora de podemos discutirlo más adelante. El título, bueno, la mesa es Patrimonio y arquitectura. Evidentemente, patrimonio es algo mucho más amplio que la arquitectura, pero evidentemente la arquitectura siempre ha formado, por así decirlo, de lo más clásico del patrimonio, los conceptos de patrimonio. Bueno, como ya sabéis se están ampliando, incluso ya se habla del patrimonio del territorio, territorio patrimonializado, paisaje y patrimonio. Entonces, bueno, pues realmente la unión patrimonio y arquitectura quizá es la que más tiempo han estado juntos ambos conceptos. Y por otro lado, arquitectura, que tampoco es que toda la arquitectura como hemos visto vaya a ser patrimonio. Ahí está a ver qué puede ser dentro de la arquitectura patrimonio o si es verdad que toda la arquitectura puede ser patrimonio. Ahí entraríamos en la siguiente parte que ya se ha hablado anteriormente. Dentro de la arquitectura qué consideramos patrimonio. Pues ahí están todos los valores que ya han sido comentados y no voy a redundar. la subjetividad evidentemente entra a formar parte pero sobre todo yo creo que a la hora de intentar a trabajar con la arquitectura y el patrimonio tenemos que separarnos de lo físico que quizá es cosa que trabajáis más los arquitectos es verdad que tenéis que trabajar el tema de que no se os caigan los edificios que permanezcan pero si unimos patrimonio y arquitectura quizá hay que conseguir separarse exclusivamente de las características físicas del patrimonio porque si no si nos cerramos y lo digo por experiencia porque como bien ha dicho yo durante años me he especializado en patrimonio industrial y ahora con una perspectiva quizá si al principio de los años 90 cuando yo empecé con temas de patrimonio industrial no hubiera estado tan pegada a lo físico a las cerchas a la maquinaria a lo estrictamente material y hubiera integrado en esos estudios de patrimonio industrial o patrimonio arquitectónico quizá lo que ahora se empieza a hablar de temas del entorno de analizar la escala de analizar el patrimonio intangible de tener en cuenta no el patrimonio intangible entendido como separado de ese patrimonio de esa arquitectura sino entendido conjuntamente tampoco me gusta separar el patrimonio intangible que ahora se habla mucho del patrimonio tangible y luego otra reflexión que quería haceros que creo que también se ha intentado bueno creo que se ha esbozado un poquito es el tema de que yo a veces cuando trabajo en patrimonio me siento o siento como que se entiende que el patrimonio casi es un huésped que es un huésped a la hora de cuando el urbanismo en los catálogos parece que es un invitado parece que no tiene el protagonismo que debería tener y claro que nos pasa cuando somos huéspedes pues nos tenemos que portar bien tenemos que comer bien educadamente entonces pero también nos pasa cuando yo me he intentado acercar o los que trabajamos en patrimonio nos intentamos acercar a la cultura entendida cultura creativa que se habla mucho ahora o la cultura nos dicen nuestros compañeros de cultura es que patrimonio eso es más de urbanistas es más de las piedras y los de urbanismo dicen bueno es que eso patrimonio es cultura es cosas viejas cosas del pasado yo como bien ha dicho yo soy historiadora bueno luego me he especializado en patrimonio pero yo suelo separar historia lo considero que es evidentemente necesario para analizar el patrimonio y para separarme de lo tangible y darle todos esos ese armazón al patrimonio pero patrimonio cuando trabajo en patrimonio trabajo para para el futuro porque si una arquitectura que de lo que hoy estamos hablando no quisiéramos que fuera hacia el futuro ya no sería patrimonio sería una arquitectura que va a durar lo que va a durar porque es algo muy pues eso muy que va a durar el uso que le demos y luego va a desaparecer pero ya no es patrimonio entonces a mí me gusta hablar que el patrimonio es algo hacia futuro y porque cuando se protege que también estamos hablando hoy de protección de patrimonio se dice uf ya se ha protegido ya no se puede hacer nada ¿no? yo su que también te sucede vaya ya nos han hecho el fastidio ya se ha protegido ya no se puede tocar al revés como queremos que sea patrimonio como queremos que cuando yo me vaya ya no esté en San Sebastián en Donosti mis hijos o mis nietos vean ese edificio queremos que permanezca otra cosa es como lo hacemos o las dificultades que puede tener eso ¿no? entonces yo creo que ahí está como hoy estamos hablando de sostenibilidad ahí está ¿no? ¿qué es más sostenible? derribarlo conservarlo como lo conservamos yo creo que ahí está ahí está el debate importante de cómo lo vamos a conservar porque lo que tenemos que tener claro es que si es algo que no es renovable es el patrimonio las fábricas todo puede desaparecer hasta los barcos nos los llevan de los astilleros ¿no? entonces bueno pues sin más estas pequeñas reflexiones gracias a todos como os han dicho yo soy Osumaroto técnico del departamento del servicio de patrimonio del departamento de cultura de la diputación y bueno yo creo que es muy interesante todo lo que se ha comentado variado diverso me ha gustado lo de que no hay universalidades en el patrimonio sobre todo me ha gustado eso porque yo creo que es una gran verdad y bueno yo para los cinco minutos que me han dado pues tampoco es que sabía muy bien que preparar entonces pues tiras de archivo y bueno lo que tenía preparado más o menos era un poco intentar aclarar un poco el caos administrativo que tenemos en este país ya no sé qué decir pero bueno pues aquí vamos a dejarlo aquí ¿no? tenemos una ley de patrimonio que bueno como he comentado yo la ley 790 la cual pues bueno digamos que da otorga unas competencias a las diferentes administraciones ¿no? ley que además esperemos que en breve o no sé si será para mejor o para peor pero bueno quedará caducada y entraremos ante una nueva ley que debe estar en el parlamento con unas novedades que bueno yo creo que pueden ser interesantes que bueno pues bueno pues variarán algo lo que es la la visión del patrimonio ¿no? las competencias lo que decimos entre gobierno vasco al que yo he hecho en falta para la siguiente vez yo creo que es interesante que estemos todos todos los entes que trabajamos en el patrimonio que podamos estar un poco representados ¿no? porque creo que es interesante que entre las diferentes administraciones ahí estáis en fila cero ayuntamiento bueno uno es para que en que puse hay mucho más yo creo que también tenemos que romper un poco también esta esta rutina ¿no? de que parte que suele es Donosti nosotros que nos toca a Guipuzcoa yo creo que bueno pues otros alcaldes otros técnicos también sería interesante que estuvieran aquí y no que nos centremos siempre en el PP y en Donosti ¿no? por la parte que nos toca de diputación de Guipuzcoa gobierno vasco digamos que sería en nuestro en nuestro marco administrativo pues digamos el órgano que más competente o el que está dedicado a digamos la protección ¿no? de esos elementos que comentaba Joan de los elementos calificados inventariados ¿verdad? el legislativo nosotros como diputación seríamos el ejecutivo y luego estaría en el ayuntamiento ¿verdad? es verdad que en esta ley un segundito en esta ley que tenemos en este momento simplemente tenemos patrimonio de mayor rango tenemos los elementos calificados y los elementos inventariados los elementos de protección local no están considerados patrimonio es una de las modificaciones que plantea la nueva ley plantea que los elementos de protección local también estarán incluidos en la ley con el caos que eso puede conllevar también porque pasamos de tener X elementos protegidos a X a la décima y al final la ley lo que hace es y el gobierno vasco lo que hace es repartir competencias y bueno como es la parte que nos toca y nos toca un marrón considerable porque todos los elementos de protección local todos los elementos que van a estar en los catálogos pasan a ser patrimonio bajo también la tutela de diputación a ver qué pasa de hecho una de las condiciones de esta nueva ley es que los elementos de protección básica o elementos de protección local no se puedan derribar lo cual entraría en contradicción con una de las protecciones del PPUC de que se pueden intentar hacer relaciones los de grado D por ejemplo que se pueden sustituir pues bueno con la nueva ley pues habría que ver hasta qué punto sería compatible ese aspecto y un poco bueno esa era la primera diferenciación yo creo que que es verdad que muchas veces aunque yo lo vea y muchos lo veamos muy evidente esa diferencia de competencias entre gobierno vasco diputación y ayuntamientos pues no queda clara competencias eso es el gobierno vasco es la que el que digamos hace los decretos de protección decretos de protección que muchas veces yo creo que carecen de si están estudiados y si al final se les puede achacar mucho se puede achacar que limitan mucho y en otros casos que limitan poco o sea un poco al final el que hace la ley pues se le puede un poco tirar de todo es verdad que que se definen bien en algunos casos es demasiado restrictivo y en otros no pues un poco un tema de de medida las diputaciones somos las que llevamos disciplina y el ayuntamiento es el que da las licencias planeamiento y las actuaciones de urgencia con todo lo que lleva pues casos que todos conocemos y las competencias yo creo que en algunos casos límite pues no están claras nunca nunca sabemos de verdad quien tiene que actuar en última distancia cara a las subvenciones bueno este es un tema también importante un poco para ver que el gobierno vasco se dedica más que nada a las subvenciones para puesta en valor del patrimonio y redacción de planeamiento y la diputación pues estamos más destinadas a la conservación y consolidación del patrimonio ¿verdad? con el marco legal pero bueno no un poco aquí lo que os comentaba ¿no? ta 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 ayuntamiento y diputación digamos que autorizan las actuaciones sobre elementos calificados el ayuntamiento autoriza las actuaciones sobre elementos inventariados pero tiene que notificar a la diputación las actuaciones de los conjuntos monumentales en principio las informamos ayuntamiento y diputación excepto que hay un plan especial que ya está aprobado en el cual simplemente sería competencia de los ayuntamientos ¿no? y los bienes de interés local pues por ahora simplemente los autoriza el ayuntamiento y bueno pues con la nueva ley pues todavía no lo tengo del todo claro cómo será pero en principio yo creo que está en manos del ayuntamiento y cara al debate bueno yo con el tema de la catalogación y más que nada con el tema de la recuperación del patrimonio arquitectónico me gusta mucho la comparación de bueno últimamente además como estamos ahora sin restaurador en diputación es un caso pero bueno nos toca visitar retablos entonces cuando hay un retablo y está repolicromado pues un poco la teoría que tienen los restauradores que me parece bueno que se puede tirar un poco de día es que bueno no se quita ni una repolicromía que no afecte a la capa inferior y yo creo que ese puede ser un criterio bonito a la hora de actuar de cómo actuar en el patrimonio de verdad mientras nuestra nueva actuación no afecta a la capa inferior pues igual no será tan mala la cosa es eso que no afecte y que no dañe digamos las capas inferiores entonces yo creo que esa metáfora o esa comparativa puede servir un poco de base también un poco para el debate de cómo hay que actuar en el patrimonio y parece que bueno que tirando de otras de otras modalidades y de otras vertientes del patrimonio pues igual también podemos aprender cómo actuar en la arquitectura y bueno poco más yo creo que pasar al debate sería lo más interesante o sea que bueno os invito a que participemos todos y bueno muchas gracias por venir a la tarde vale yo creo que de la exposición de Beatriz Ceras solo hay una cosa en la que no estoy de acuerdo estoy en franco de ese acuerdo yo creo que el patrimonio como huésped del urbanismo yo creo que en principio ya la ley 2-2006 del suelo de urbanismo ya plantea que los catálogos puedan ser elementos independientes del plan general y puedan no estar incluidos en el mismo. Desde entonces sí estaba el catálogo, era un elemento más a incluir dentro del plan general. Ahora ya es un elemento absolutamente autónomo y creo, y digo esto por los que en urbanismo sufrimos estas cosas. Yo creo que el urbanismo sí es huésped de la legislación de patrimonio, no me parece mal. Es huésped de la legislación medioambiental, es huésped de la legislación sobre género, es huésped de un montón de legislaciones que convierten al urbanismo en una disciplina en la cual suma de puzles y de cosas y de políticas sectoriales que lo hacen desde luego sí huésped de todo lo demás. Era simplemente un apunte en ese sentido porque creo que sí que la legislación… Existe una prevalencia de la legislación cultural sobre la urbanística, es decir, si tenemos un edificio que tiene asignada una determinada edificabilidad, pero llega entonces la declaración de ese elemento como bien cultural calificado, inventariado o demás, eso prevalece sobre urbanísticamente, es decir, si se consolida ese edificio, no se autorizan ampliaciones del mismo o modificaciones del mismo, prevalece sobre, por ejemplo, la asignación de edificabilidad y demás que le haya asignado el plan. Simplemente era un apunte a ese nivel. Yo me refería más al inventariado, me refería al concepto de patrimonio más allá de exclusivamente lo legislativo. También está bien saber que no solo yo, a veces, cuando trabajo con patrimonio me siento huésped, sino que vosotros también, cuando trabajáis urbanismo o los arquitectos, a lo mejor es algo que nos pasa a todos, ¿no? A veces somos anfitriones y a veces somos huéspedes y habrá que asumirlo. Casi siempre huéspedes en todas las áreas. Yo como elemento de debate, que este sí que creo que es interesante, sin no haberme traído, quiero hacer hincapié en una cosa. O sea, para mí el patrimonio no es la suma de elementos, es decir, esa política de ir cada vez que se hace una revisión aparecen más elementos a patrimonializar, porque se le va dando valor, ¿no? Yo no lo he explicado muy bien en la charla que nos ha dado, de que efectivamente nosotros podemos tener un patrimonio rico, porque realmente sus elementos lo son, ¿no? Pero si sumamos elementos que simplemente por la imagen o porque nos parece que pertenecen a una época, que a lo mejor tampoco fuera mejor, pero que son de esa época, vamos a perder una enorme posibilidad y es la de que las ciudades van creando, se van creando por capas sucesivas, es decir, que la arquitectura que va llegando a las ciudades no es la primera que tuvo, sino la que se va generando con el tiempo, ¿no? Entonces, sí que tenemos mucho miedo, mucho, a los nuevos edificios, porque es verdad que hemos visto mala arquitectura, eso es lamentable, realmente, ¿no? Pero hemos de pensar que también hay buenos arquitectos que hacen buena arquitectura y entonces que la ciudad vaya teniendo más capas de arquitectura es algo que no debemos de perder nunca de vista, si no terminamos teniendo una ciudad aburrida. Lo que me hace pensar que hemos de tener mucho cuidado con lo que metemos en patrimonio, no debe ser algo masivo, que es lo que veo que está ocurriendo y yo soy crítico con eso. Entonces, yo a la Comisión de Patrimonio les puse un ejemplo que era hasta divertido y era que en el año 1880 y pico, en el Paseo de Gracia de Barcelona, en una parcela muy determinada, se construyó un edificio muy parecido a los que tenemos aquí en nuestro Sánchez Cortázar, un edificio de piedra tradicional con sus parandillas, sus marcos, todo muy parecido a lo que tenemos. Y en el año 1903 ese edificio fue derribado y ¿sabéis qué edificio se construyó? La Casa Balló. La Casa Balló está edificada sobre un solar que tenía antes un edificio muy parecido a los que nosotros conocemos. Eso no significa, no estoy diciendo que tengamos que hacer cosa distinta a lo que estamos haciendo, pero sí que tengamos en cuenta que sumar elementos de patrimonio no es la solución. Es decir, yo creo que hacemos decrecer el valor de nuestro patrimonio si sumamos muchos elementos y si además esos elementos no tienen la cualificación necesaria. Y en ese sentido yo me declaro muy selectivo a la hora de hacer esas revisiones. ¿De acuerdo? Nada más. Bueno, yo primero agradeceros. Ha sido muy interesante escuchar. Y aprender. Yo, un poco en la línea de la última intervención de Fernando, con la que coincido bastante, yo además este tema lo hemos hablado alguna vez, y como antes pedía a Victoria un poco que animáramos un poco el debate, yo voy a intentar ser también un poco una nota, no tanto discordante, sino quizá ofrecer otra perspectiva. Y es que hay una frase que a mí me gusta, a veces la utilizo, que dice que lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. A veces, algunos en la política, se tiende a intentar pasar, trascender a la historia por alguna cosa. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que también podemos trascender porque la hemos cagado, porque hemos cometido un error muy grande. Pero tenemos la tentación, una tentación que va desde alcaldes a concejales de urbanismo y otras cosas, o bueno, me da igual, presidentes o lo que sea. Y, por ejemplo, y en la línea de lo que decía ahora Fernando, pudiera dar la sensación de que por aquello de quedar bien vayamos un poco al peso, al peso y a la hora de plantear una, en este caso, en el caso de Donostia y San Sebastián, el PEPUC, o plantear un catálogo de elementos no tanto protegidos, sino a proteger en un futuro, pues el hecho de intentar quedar bien nos haga ir un poco a ese peso que digo, que decía, y proteger el mayor número de ellos posible, o incluir el mayor número de ellos posible. Eso, en mi opinión, provoca dos cosas. Una, tú lo has señalado ahora, una cierta inflación y, por lo tanto, una cierta pérdida de valor de aquellos que sí están protegidos, porque cuanto más protejas, de alguna manera, se pierde la perspectiva de qué es lo que realmente es valioso y lo que no, porque no todo puede ser valioso. Tiene que haber una selección, y esto lo digo desde mi perspectiva de licenciado en derecho, no de arquitecto. Y luego una segunda cuestión que a mí me preocupa muchísimo, porque es nuestro día a día, al menos de Juan Carlos mío y el que nos encontramos, y es que siempre hay que tener en cuenta que detrás de cada protección de un edificio hay personas, porque normalmente, salvo que ahí sean edificios, que también las hay, pero edificios institucionales y demás, pero cuando sobre todo son edificios residenciales, detrás hay personas que van a tener que mantener esa protección, porque como sabéis muchísimo mejor que yo, una protección no es sino un catálogo de limitaciones a la hora de poder actuar en ese edificio, y las limitaciones tienen unos costes, unos costes superiores. Yo tenía, no lo voy a hacer, pero tenía un listado aquí de cosas que nos hemos ido encontrando estos días, estos años, perdón, estos dos años, de gente que en la mesa de mi despacho lloraba, no es una metáfora, es físicamente lloraba, porque la protección que tenía su local, su edificio, etc., le conllevaba una serie de gastos adicionales, o simplemente, por ejemplo, llevaba dos años sin poder alquilar un local, porque la protección que tenía ese local comercial, o el edificio en el que estaba ese local comercial, hacía que, y eso lo he visto personalmente, diferentes personas interesadas en adquirir ese local no lo adquirían, porque tenía unas limitaciones, la protección del edificio, unas cargas que no les interesaba, y esa persona llegaba a tener que pedir un crédito de su vivienda particular para poder pagar a su vez el crédito del local, porque no conseguía venderlo. Bueno, es decir, cosas estas, o una mujer que tiene un crédito para pagar, un caserío que se ha quemado y ha tenido que pedir un crédito para poder rehabilitarlo, en fin, cosas que os puedo contar, algunas de ellas espeluznantes. Por no hablar de un ejemplo, y ya voy terminando, que también habéis puesto, que lo he comentado yo, del peiné del viento, donde hay un conflicto claro entre, permitiendo la expresión, el purismo de mantenerlo como está, o hacerlo accesible para que puedan acceder a él y puedan disfrutar de él, también todas las personas, sin ningún tipo de restricción de movilidad. Evidentemente, ahí viene el debate de, oiga, tampoco puede todo el mundo subir a la Torre de Pisa, ¿no? Tampoco. Yo estuve hace unos días, hace un par de meses, en Ulm, en Alemania, que tiene el Munster, que es la edificación religiosa más alta de Europa, y evidentemente no puede subir todo el mundo, son 700 y pico por el año, y no se puede subir. Bien, es cierto, pero en la medida en que se pueda, hay que intentar hacerlo accesible, y eso choca muchas veces también con la protección que tiene. Bueno, y termino, y ahora sí que ya termino con otra cosa, ¿no? Le daba antes un dato a Juan Carlos, en San Sebastián, estamos ahora con un plan de vivienda, y la superficie media, la superficie media por habitante en su vivienda de San Sebastián son 33 metros cuadrados. En el caso del centro, sube hasta 41 metros cuadrados por habitante. ¿Por qué? Porque hay pisos evidentemente más grandes, pero también porque hay muchas personas que viven solas, y eso sube la media. En concreto, en Donostia, en San Sebastián, hay 5.000 personas que viven solas en casas grandes. Esas personas que viven solas en casas grandes, en su mayoría son muy mayores, mujeres además viudas, y que ante una rehabilitación de una fachada, ante una actuación en un edificio, tienen que asumir unos costes que en muchos casos son directamente inasumibles. Bueno, yo dejo esto en el debate porque, repito, proteger, hablar de proteger es muy bonito, todos quedamos bien, pero eso tiene unas consecuencias, trasciende y va más allá de estos debates. Si me permites, Enrique, voy a leer dos párrafos de un artículo en el que yo creo que se muestra un poco lo que puede ser la realidad entre la sociedad, la ciudadanía, la administración, el administrado, el particular, afectado efectivamente por la catalogación. No nos podemos olvidar de él en ningún momento. Entonces, sí, de cabando un labrador socorral, encontró recientemente debajo de su miserable casa el pavimento de una habitación, indudablemente romana, hecho de un precioso mosaico. Y a los lados parece prolongarse el precioso mosaico a otras habitaciones no descubiertas todavía. La autoridad de Mérida parece haber dado parte convenientemente al Gobierno, pero no habiéndose dispuesto nada todavía. El dueño de la casa reclama que se le deje usar su terreno como mejor le convenga o que se le compre. Quiero decir que, al final, en el ínterin, no habiendo fondos destinados a continuar esta importante excavación y habiendo quedado a la intemperie del pavimento descubierto hasta la presente, el polvo, el agua llovediza y el desmoronamiento de la tierra circunstante echa a perder diariamente el peregrino hallazgo, lleno ya de quebraduras y lagunas. Sin embargo, bastaría una cantidad muy pequeña para construir un cobertizo y comprar la choza, ya que no fuese para continuar la excavación. Yo creo que… Bueno, es un artículo del ARRAC, tiene otras partes que creo que venían al caso. Hace ya 200 años de esto, es un artículo de 1835, pero que refleja de alguna manera parte de qué es lo que ocurre con el patrimonio. Yo creo que no podemos trivializar el tema, creo que no podemos generar circos mediáticos. Creo que el patrimonio es algo mucho más serio a lo que hay que enfrentarse de manera disciplinar y por parte de historiadores, de arquitectos y por parte de quien no lo sea pero esté interesado del patrimonio, sin hacer una utilización torticera de ella. Digo, ni política ni de ningún otro tipo. Esa es al menos mi impresión y mi criterio. Muy bien, muchas gracias. Pues yo quería también un poco incidir en este último aspecto que comentaba Enrique, sobre el impacto que tiene en la vida real al final bueno, pues catalogar o proteger cualquier edificio. Yo creo que en la parte de los criterios, me ha gustado mucho el término de criterio eficaz porque efectivamente, seguramente es la palabra clave, cuál es el criterio eficaz para que al final detrás de una actuación nos encontremos el éxito. Porque efectivamente yo tengo la sensación de que en la parte de análisis y de establecer esos criterios de, digamos, de conservación, etcétera, pues yo creo que tenemos un gran trecho ganado. Hay una sensibilidad cada vez mayor, hay estamentos, hay universidades, más estudios, etcétera, que nos permiten enfocar, ¿no?, los elementos a valorar. Pero, en cambio, de cara a la actuación, pues yo entiendo y lo digo desde la parte del ejercicio profesional, pues que nos falta mucho, ¿no? En el sentido que, como ya decía Enrique, pues detrás de cada caso, pues hay una circunstancia personal pues que tiene una serie de detalles imposibles de enumerar, ¿no? Y cada uno, pues es distinto, ¿no? En este caso, a mí me gustaría simplemente lanzar al aire ideas de cómo sería posible hacer que a alguien, en vez de suponer una carga, le toque la lotería, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, cuando tiene un elemento catalogado, ¿no?, o patrimonializable, ¿no? Es decir, es evidente que cuando se cataloga un bien inmueble es porque hay un interés en preservar ese bien común y, por lo tanto, la Administración en sentido, pues juega un papel grandísimo en el sentido de que debe ser el vehículo, el vínculo, que ate también iniciativas privadas y públicas para conseguir que, bueno, ese bien se aproveche, ¿no? Es decir, que a todo el mundo le compense vivir en una casa catalogada que lo contrario, ¿no? Bueno, esto puede ser un brindis al sol, ¿no?, pero desde luego sí es verdad que me consta que hay actuaciones ya desde la Diputación donde, bueno, gracias a poder habitar un edificio de estas características, bueno, pues estos propietarios tienen unos privilegios que quizá otros no tienen, ¿no? Y quizá, pues sería deseable enfocar también en una serie de actuaciones en ese sentido, ¿no? Desde luego por privilegios fiscales de muchos tipos, subvenciones, etcétera, hasta, digamos, igual otras iniciativas más pequeñas de subvención también de estudios, de estudios particulares para no solo decir este alimento está catalogado, sino que hay una partida X que se asigna a la universidad de turno para que se pueda estudiar y profundizar, ¿no?, porque es evidente que el resultado de cualquier este tipo de intervenciones es directamente proporcional al grado de análisis y documentación que hay, ¿no? Bien, termino con una última mención a este instituto norteamericano que, efectivamente, allí seguramente las condiciones fiscales son distintas, ¿no? Y por eso es fácil o es más habitual que haya fundaciones que destinen, digamos, sumas ingentes de dinero a proteger patrimonio. Es llamativo que una fundación como la Fundación Getty, que está en California, pues seguramente gaste más dinero en recuperar cuadros europeos que las propias instituciones europeas, ¿no? Bien, no sé si esto sería posible aquí. Desde luego es llamativo que también tienen partidas ingentes para que se estudie, digamos, planes de restauración sostenible en el tiempo de edificios, ¿no? Bien, muchas gracias. Yo, José, igual sí comentar, me parece muy interesante, ¿no? El tema de si valoramos económicamente lo que cuesta la protección y es lo que desde Diputación muchas veces hemos dicho y yo creo que no se hace nunca, ¿no? Cuando tú pones un decreto de protección no hay una valoración económica por detrás, ¿no? ¿De qué le estamos echando la mochila al propietario? Que bien si en la ley está bien establecido que, digamos, el sobrecoste de la protección, pues será cargo de la Administración que ha querido protegerse ese bien, en la realidad no llega. Bueno, pero eso es como tantos derechos, ¿no? Que aparecen en la Constitución y no existen, ¿no? El derecho a la vivienda ahí está también y no tenemos todos una vivienda o no todo el mundo tiene una vivienda, ¿no? Esto es lo mismo, es el brindis al sol que decías tú. Pero es verdad que sí, y nosotros en muchos casos sí que lo hemos comentado y es una pena que en este Gobierno vasco, porque en este caso yo creo que es el competente en hacer las protecciones, sí hemos pedido que haya unos estudios económicos, ¿no?, a la hora de proteger los elementos, ¿no? Sobre todo en casos ya, bueno, en un PEPU que igual es un poco inviable, ¿no?, hacer ese estudio económico, porque sería… pero sí cuando tenemos elementos individuales y sobre todo cuando son de entidades privadas, pues bueno, hay que saber qué le estamos cargando y de verdad si la sociedad va a ser capaz de soportar esa carga, ¿no? Luego, bueno, es verdad que las expectativas hasta ahora siempre han sido mucho mayores, ¿no? Entonces, que hay que jugar también un poco si la expectativa y los aprovechamientos urbanísticos, como actúan en esta protección también, que yo creo que es otro tema interesante del que se podría tirar, ¿no? Todos hasta ahora hemos pensado que de una parcela se puede sacar esto y claro, pues es verdad que no puede sacar eso, pero es que igual tampoco ya es tiempo de sacar todo eso de una parcela, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay… pero si tuya la razón un poco en el tema de los estudios económicos, que me parecen básicos y muy interesantes. Yo quería hacer una incidencia en el decálogo, en el inicio de tu ponencia, los diez elementos que… el decálogo de criterios para el patrimonio, para la declaración de un elemento, para incluirlo, yo noto una confusión desde mi punto de vista, desde una dificultad entre los criterios que son fácilmente objetivables a la hora de determinar cuando es un bien patrimonial o un elemento, en este caso un edificio, un elemento arquitectónico, y los criterios de carga subjetiva. Hay edificios que nadie pone en cuestión, tienen unos elementos objetivos, perfectamente unos criterios objetivos que dicen, bueno, este es un edificio que hay que catalogar, que hay que preservar para la memoria de la comunidad. Según va aumentando el número de edificios que estamos incorporando, tengo la sensación de que muchas veces la carga subjetiva de apreciación y valoración va ganando posiciones respecto de la carga objetiva a la hora de analizar, y que cuando tenemos mil edificios ya catalogados, se nos dice pon 600 más. Y las entidades que nos piden esos incrementos o añadir a estos edificios, no sé si yo no lo veo claro o lo dicen, es decir, nos falta un análisis de criterios comparados, objetivables, uno de los trabajos mucho más complejos que tendremos que hacer en un momento determinado para ver si esa incorporación obedece a criterios subjetivos, de apreciaciones subjetivas o apreciaciones objetivas que no llevaría a ninguna duda. Cuando en unos primeros estadios no han sido incorporados y han sido analizados, han pasado un filtro de análisis y volvemos siempre y volveremos a analizarlos y a revisarlos como ha sido en este caso la apertura que hemos hecho. De 100 elementos que pasaron por un filtro de análisis y de una manera, con un criterio objetivo y subjetivo en ambos casos, una serie de suma de criterios, se decidió no incluir, ahora hemos vuelto a revisarlos, hemos pensado que 47 merecerían la catalogación, se nos pide que incluyamos muchos más, pero a la hora de ver la petición y analizar esas peticiones, me queda a mí una confusión siempre entre cómo establecer los criterios objetivos y diferenciándolos de los criterios subjetivos. Eso nos va a llevar a dónde ponemos la línea y qué línea ponemos, por qué apreciamos unos edificios y por qué no apreciamos otros, qué nos lleva a decir, nadie hoy aquí discute que el náutico tiene unos criterios objetivos suficientes, el club náutico, para ser un edificio catalogado. Yo me imagino que si con los criterios que tenemos de catalogación se hiciese ahora algo parecido en el centro de la ciudad, vamos, saltaría en todo, bueno, saltó con el Cursal. El edificio de Moneda del Cursal recibió con unos criterios subjetivos, valorables, diciendo que no era un edificio que merecía la pena ser, bueno, que no era un edificio que encajaba en nuestro ensanche de la ciudad, en nuestra trama urbana, y fijaos ahora, ahora nadie lo pondría en cuestión. De repente un criterio objetivo ha pasado, o un criterio subjetivo que era de negarlo, ha pasado a lo otro. Entonces, ahí hay una confusión, dentro de la confusión de mi propia explicación, en la que veo que tengo un lío con un montón de edificios que yo por mucho que analizo y analizo, y bueno, pues ustedes me dicen, volveremos a analizarlos y volveremos a analizarlos, a ver si realmente podemos decir cuáles son realmente los que podemos proteger. ¿Qué pasa si me permites, Juan Carlos? Yo creo que mi… bueno, lo que yo he llegado a exponer es hablar de una diversidad de criterios en función de quién es el agente interno que está analizando eso. Claro, el problema, lo que comentaba, un poco en plan viñeta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Usted qué prefiere? La casa con su historia lo prefiere el náutico. Hombre, yo estoy seguro de que a nivel del Colegio Oficial de Arquitectura de San Juan Agarro no nos cabe duda que entendemos como más valorable a nivel patrimonial. Pero al 99% restante de la población te dirá que le dejes los mosaicos de la casa consistorial. Y gran parte de la ciudadanía, como se utiliza el término ahora, te dirá, oiga, pues, hombre, ya me he acostumbrado a los cubos de Moneo. Pero yo creo que el cursal del 29 ese de Juan Rafael Alday, que yo creo que lo dirigió, yo creo que el proyecto fue de Víctor Eusa, tras un concurso a los ocho días de haberse titulado, pues la gente te dirá que quizá prefiere el cursal del 29 al cursal de Moneo. Entonces, claro, lo que pasa es que también ahí hay un problema, ¿no? Quizá alguna nota que salió en prensa cuando yo hablaba de que admitía todas las opiniones pero que tenían que ser fundamentadas, en este caso ocurre algo de lo mismo. Es decir, yo creo que es muy difícilmente apreciable un cuadro de Picasso si uno no tiene ni idea de pintura, si uno no se ha preocupado en ver cuáles son los postulados del cubismo. Entonces, todas las apreciaciones y elaboraciones ahí están, hay que considerarlas. Tampoco esto tiene que estar en manos de la élite. Y aquí, arquitectos y historiadores, si les dejamos, y geólogos y tal, vamos entre todos a hacer una componenda en este tema. Pero sí que para qué. O sea, pero lo que sí que ocurre es que en gran parte de los casos hay una carta a los reyes. Catalógame usted esto, esto, esto y esto. Vale, ¿quién paga? ¿Es indemnizable esa limitación de uso? ¿No es indemnizable? ¿Tiene valor para ser catalogable? Es que si lo tiene hay que catalogarlo. Pero si no lo tiene, ¿de qué estamos hablando? La nostalgia no aparece en el decálogo expuesto. Quiero decir que con eso, más o menos, quien quiera entender, que entienda. Yo quería decir que en la línea del Picellón, en el fondo, lo que estamos trabajando es la imagen de la ciudad. Y muchas veces ni la normativa ni ninguna iniciativa que pretenda esa normativa incluso llega a conseguirlo. Pero sí que es verdad que si edificios que no tienen valor patrimonial se ponen en patrimonio es porque forman un conjunto. A lo mejor nosotros lo hemos comentado muchas veces, la calle Prim, y aunque sus edificios en sí no tengan un valor muy espectacular, es un conjunto, esa calle que casi es bueno preservarlo. Pero fuera de ahí, o sea, que un edificio, porque sea de piedra, de año 1900, se tenga que meter en patrimonio, eso es una locura. Porque hay edificios del año 1900 que están muy mal hechos y que por lo mal hechos que están, además, no tienen ningún valor. En cambio, hay otros que sí que están ejecutados y que se deben mantener. Entonces, la imagen de la ciudad es buscar no solo el meter edificios en patrimonio, sino ir ordenando nuestra ciudad. Yo hay algo que quiero apuntar, es un apunte nada más. En esta misma mesa, hace unos meses, hicimos una charla que hablaba de este tema. Presentaba un edificio como el de la equitativa, que tiene a continuación otro edificio del mismo color, blanco. Y entonces, cierra muy mal por arriba. ¿Por qué? Porque la equitativa hizo su levante. No estuvo mal ese levante porque respetaba criterios de racionalismo, que parece la cubierta de un barco con una barandilla, etc. Y cuando llega al otro edificio, eso se para y empieza a salir ahí un diente de sierra raro que continúa. Claro, ese otro edificio de al lado, si hiciera su levante, como hizo la equitativa, podríamos terminar esa línea y rematar este edificio. ¿Por qué me fijo en este edificio? Porque tiene una perspectiva tremenda, se ve de todas partes. Ahora, tú estás en la equitativa y te giras y miras al edificio, a la alineación que está en Santa Catarina, al lado del Hotel María Cristina, y la skyline de esa manzana es terrible, cierra mal. Bueno, yo diría que una cosa que para el futuro se podría intentar hacer es que los levantes que se hacen, sobre todo en frentes muy visibles, tienen que tener una armonía. Es necesario. Para eso, el intento de utilizar una figura urbanismo, la última en nivel, que es el estudio de detalle, y que tenga la posibilidad de opinar sobre lo que se va a construir para que se diga, eso es una barbaridad, no se puede hacer, o no que lo admita. Porque estamos defendiendo, vuelvo a repetir, la imagen de la ciudad. Y, bueno, no me extiendo más lo que quería transmitir. Yo simplemente sí quería comentar, porque me ha tocado un poco, que yo creo que cuando protegemos patrimonio, protegemos algo más que la imagen de la ciudad. Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Estamos hablando del ensanche, pero también, pero no exclusivamente, porque yo creo que igual mucho nos centramos en la imagen de la ciudad. Y es verdad que estamos centrados en el ensanche de Donosti, pero hay más patrimonio también, tenemos caseríos fantásticos con unas estructuras de madera fantásticas del siglo XVI, que entendemos nosotros desde Diputación, por ejemplo, que también seguramente merecen esa protección y merecen esa valoración. Entonces, simplemente apuntar eso. Yo creo que el patrimonio tiene que ir un poquito más y entrar también dentro de los edificios y no hacer, digamos, una ciudad de cartón-pierre tampoco. No quedarnos simplemente que, aunque el esqueleto esté bien por dentro, también hay muchos valores. Hay que tenerlos en cuenta. Un poco a Fernando, el edificio de al lado de la equitativa, que si alguien me corrija, si no sé si qué, creo que es de Pablo Zavalo, de 1930 y algo, antes de la guerra y al final se acaba en 1940 y algo. Bueno, efectivamente, es un edificio magnífico. A mí es uno de los edificios que me parece que encaja perfectamente con el edificio de la equitativa de alzado. Pero es un poco lo que comentábamos antes. Tenemos 1.140 edificios o elementos catalogados. El problema, a lo que comentabas, es que esa referencia que he hecho antes a, podría haber hecho Torres Balbas o cualquiera, cada edificio presenta, en principio, un problema diferente y debe ser tratado de manera distinta. Cuando tienes un conjunto de 1.000 elementos y lo que haces es integrarlos dentro de determinados grupos, el A ya está consignado, el B, la catalogación en grado B, si proteges también, además de su fachada, parte de su interior, de su escalera, etcétera. El C son edificios de valor relevante, el D son edificios de valor ambiental. Claro, el problema es que un plan especial, por mi especial que sea, que tenga 1.100 y picos edificios, al final resulta muy complejo que determine, digamos, que la normativa que ha de operar en cada edificio, el establecimiento de la ordenanza particular, quizá pecamos en ese sentido de que lo que había que plantear pueden ser unas reglas generales de juego y luego un estudio en detalle, no digo de detalle, de ese elemento y de ver con… Pero, claro, el problema que tenemos ahí es un problema jurídico-urbanístico, es decir, la edificabilidad no la asigna a un estudio en detalle, eso o proviene del plan general o no tienes manera de hacerlo de otra forma. O sea, que ese es el tema. Dices, es que este levante no se permite y eso lo solucionaría. Bueno, pues, señores, si eso es así, desde el punto de vista del skyline, de la línea, de todo eso, lo que tendrá que venir es que el próximo plan o una modificación del plan general contemple el establecimiento de ese posible levante en base a lo que sea una unidad de dotación que contemple ese incremento. Una pregunta del público que viene un poco a colación de lo que estamos comentando y dice que si el plan especial de protección, el PPUC, contempla algún tipo de compensación por las limitaciones que introduce en los edificios. En ese sentido, efectivamente, sabemos que no, Diputación dice que en teoría en algunos casos se puede contemplar, pero las compensaciones, aquí habla de compensaciones, las compensaciones pueden ser económicas en base a subvenciones, entiendo, o cualquier tipo también apuntaba en el tema de las desgrabaciones fiscales, que es una idea muy potente. Y luego también otro tipo de compensación puede venir por el sentido que comentaba Fernando, entiendo yo, que es ciertos tratamientos, no de aumento de edificabilidad, llámale X, que en el fondo ahora está planteando un levante, que es un aumento puro y duro de edificabilidad, que iría en este sentido en favor de dos conceptos desde mi punto de vista. Uno, la mejora de la imagen del skyline de la ciudad en un punto singular representativo, que es la ribera del río. Y otro tema también sería abundar en el concepto de sostenibilidad, es decir, estamos intentando hacer que las ciudades sean más eficientes, optimizar el suelo agotado en los recursos que se han alicatado ya, digamos, es verdad que no es el mejor ejemplo un edificio protegido, pero en el caso en el que se pudiera dar esta singularidad, que haya mecanismos, que la ley marco esta quizá del Gobierno vasco, los decretos posteriores de desarrollo desde la Diputación, pudiera contemplar estos estudios más específicos que permitan esa compensación, no solo económica, sino que fomente la calidad urbana en el fondo, es decir, no hacer un pelotazo, que es verdad que hay que demostrar que la calidad de ese levante vaya a ser acorde con ese entorno y ese objetivo de calidad de imagen y calidad urbana, pero que a la vez nos esté dando una planta más, que significa una vivienda más. El propietario encantado, la ciudad encantada porque ha mejorado su línea, es decir, estas cosas que entiendo yo, a mí me parece que son como de sentido común, de lógica elemental, es que cuando hablamos de sostenibilidad y de mejora de aprovechamiento, de redensificación, que se habla mucho de las ciudades, ya no solamente de cuestiones de patrimonio, estoy extendiéndome un poco más, perdonadme, cuando se estaba hablando de optimizar los recursos urbanos existentes, de redensificar para no invadir más territorio y que las ciudades realmente se crean que son sostenibles o que puedan llegar a serlo, estas cuestiones, por ejemplo, de la redensificación me parece fundamental y se habla mucho y queda muy bonito en las speech y tal, pero luego el planeamiento y los mecanismos locales o de ámbito superior no lo contemplan. Quizá no sea el caso más evidente hablar de un edificio protegido, pero sí en este tipo de protección quizá de edificios de grado D o de parcelas singulares, tampoco hemos hablado del asunto de las parcelas singulares, señor, que tenemos un caso sangrante hace poco, no me quiero consignar con otros debates, pero bueno, lo dejo ahí encima de la mesa, de cara sobre todo a que nos creamos este asunto de la sostenibilidad y sobre todo la contraprestación, digo porque ha habido una pregunta y la respuesta efectivamente ya nos han dicho que no, pero que sería un tema fundamental a considerar la contraprestación o la compensación de algún tipo de cuando se produce una protección, lo siento. Quizá a lo mejor, Iñaki Galarraga, ¿querías comentar algo? Ah, tú querías, perdón, Claudia, y te pasamos esto para… Y yo ya seguimos leyendo las preguntas que nos ha llegado del público, gracias y perdonad. Vale, solo una cosa que tiene un poco que ver con lo que ha dicho Beatriz, y un poco a lo mejor con la que es mi cultura arquitectónica, que viene de otro país. Se ha hablado mucho de imagen de la ciudad, imagen de la ciudad, imagen de la ciudad, y muchas veces a mí me da la impresión que por imagen de la ciudad, y esto lo lanzo como una reflexión que está también detrás de la pregunta que has hecho tú, por esto quería decirlo antes, una cuestión de superficie. Cuando yo volvería un poco a recordar el libro de Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, donde la imagen de la ciudad es el resultado de la memoria, de la identidad, de las vivencias, de las capas que a lo largo de la historia se han marcado esa ciudad. Entonces, no es una cuestión de superficie, es una cuestión más profunda que creo que guarda una relación con la perspectiva hacia que tenemos que mirar el patrimonio, y ahí decidir qué proteger y qué no proteger. Eso, quería matizar eso. Bueno, se han dicho muchas cosas. Yo creo que el cuadro este es muy contradictorio, y surgen las contradicciones por doquier. Si decimos que es subjetivo, que es obvio, que es subjetivo, no se puede legislar. Lo hablamos poco a poco, porque si hay algo, que es que la ley que nos une ahí y nos iguala a todos, es porque es objetiva. Entonces, la arquitectura siempre ha sido muy difícil, los monumentos son muy difíciles y la memoria es muy complicada. Y claro, si el ministro de Hacienda mira para otro lado, pues ya todo se convierte en imposible. Fijaros lo que ha costado, con la fuerza que tiene el mundo del cine, desde Hollywood hasta el Festival de San Sebastián, y todavía no han bajado del 21 al 10% el IVA. O sea, ¿dónde andamos nosotros? Estamos hablando de mil y pico edificios clasificados y yo he visto que hay una lista de espera de 600. Entonces, claro, cuidado. Porque si seguimos insistiendo, nos vamos a cargar los 1.600. O se irán estropeando, entristeciendo, deteriorando, y quedará como una especie ya, pues sí, ya he cumplido, ya tenemos el ambiente, ya ha salido. Entonces, yo creo que es importante ir atajando poco a poco las contradicciones. Todas las no las vamos a resolver nunca, porque evidentemente tampoco estaba la humanidad esperando que nosotros llegáramos para resolver las contradicciones. Pero otro aspecto, y ahora este lo pongo en paralelo, que canta. Todo el mundo va a clasificar y nadie ha hecho un plano. ¿Dónde tenemos un libro de uno de los monumentos que queremos mantener? El relievo que dicen los italianos, levantar los planos bien hechos, un estudio tipológico bien, cuando haya tiempo, eso cuesta. Con 1.000 euros, tienes 10 estudiantes, y encima habría que pagarles 10.000, porque verdaderamente se les explota. Entonces, podríamos tener por lo menos una aproximación, no lo voy a llamar catálogo por su significación jurídica, pero podríamos, entonces, iríamos sembrando la cultura del monumento, la cultura de la ciudad, y la cultura del conocimiento. Y entonces, por ejemplo, uno de los debates que son históricos, que es, si hacemos fachadismo o tenemos que mantener el interior, pues evidentemente, ya a ninguno que haya estudiado 10 minutos un poco de la arquitectura y de la ciudad, se le ocurre que la fachada por sí misma vale. A pesar de que estamos empeñados y hoy en día estamos manteniendo fachadas. Que yo vea, hay cuatro fachadas colgando en San Sebastián en este momento, a las cuales les van a dosar un personaje detrás. Pues bueno, estas cosas, yo su aspecto clarísimo, si legisla el gobierno, regula la diputación, ¿dónde está el Ministerio de Hacienda en este juego? ¿Eh? Bueno, pues entonces no sigamos, no sigamos, simplemente hagamos el plano y digamos, y entonces también podremos ver si somos lo suficientemente ricos, como para verdaderamente pues tener los 1.600 monumentos como Dios manda con todo el mundo contento y pudiendo hacer. Entonces, yo pienso que una primera cuestión es para correr mucho en este campo hay que ir muy despacio. Lo segundo, hay que multiplicar por 10 la cultura. no la intriga, porque entre intriga y cultura hay un campo muy diferenciado y la cultura tiene que ser lógicamente libre, abierta y desinteresada. porque en el momento que un levante me viene bien con la línea de horizonte, pues evidentemente pues me suele venir igual de bien con el rendimiento económico. ¿Por qué? Que estará muy bien y habría que hacerlo, pero eso ya se regula con otro principio que tiene que ser del urbanismo, que es el de los aprovechamientos. Y lo mismo que he dicho, que pienso que es fundamental profundizar en la cultura, para lo cual lo primero es empezar a dibujar los proyectos. Hay dinero de sobra hoy en Guipúzcoa para poder hacer unos trabajos extraordinarios de conocimiento de los edificios. Y llevamos muchos años y se han hecho muy pocos. O sea, que yo conozco, por ejemplo, un catálogo que se hizo aproximadamente en el año 74 que ya había una recopilación entera del archivo, se han hecho muchos trabajos, pero pienso también que en el momento que un edificio tiene su libro, que ya el mundo le ha cantado, o sea, tiene una especie de sanción favorable por parte de la sociedad, pues ya, pues es como aquel que decía, cuando ya al cerdo le llamamos chomin, pues es muy difícil que el 11 de noviembre le matemos. Y con esto pues simplemente decir que evidentemente el tema merece la pena porque nos involucra a todos. Segundo, es muy contradictorio, pero tratemos de ir resolviendo los dípulos de la contradicción entre uno y otro. Y obviamente, si te califican y te arruinan, eso se cae. Como he puesto los dos extremos absolutos entre los intermedios, a ver si nos movemos mejor y mañana lo hacemos un poquito mejor que en taller. Nada más. Muy bien. Voy a leer algo, sí. Luego ya leo algunas preguntas más. Un tema fundamental, cuando hablaba de la ponencia de patrimonio cultural, ¿qué, por qué, para qué, de laía frontal? El concepto de patrimonio como relación entre líneas y las personas. Y todavía había algo fundamental, la catalogación, selección en base a criterios que se aprenden y se enseña, la educación patrimonial. Un aspecto fundamental, educación, sensibilización, experiencia, respeto y finalmente valoración. O sea, ese proceso es absolutamente indiscutible. Simplemente, apuntar ese tema en relación a lo que comentabas, porque no podemos hablar de todo lo que has comentado, de todo lo que se ha comentado, porque son múltiples las cosas. Son demasiadas cosas y vamos a dejar paso a otras. La pregunta yo creo que resultará interesante también quizás muy abierta. Dice, ¿de qué manera está contemplado el concepto del uso del edificio dentro del criterio objetivo, entre comillas? En referencia, por ejemplo, al Gran Casino San Sebastián, ¿cómo se valora el actual uso de oficinas? Y existe respecto al patrimonio, existe un respeto al patrimonio en este aspecto? Es decir, pregunta si el uso del edificio también tiene que ser protegible, entiendo yo, no sé, a lo mejor la persona que ha hecho la pregunta, pregunta si el uso del edificio va asociado a ese nivel de protección del edificio o pueden caber otros usos. Yo lo que creo es que tiene que haber una compatibilidad entre el uso y el edificio, simplemente, y la compatibilidad es un criterio que es claro, es decir, lo que no podemos es que un edificio resulte que tenga un patio, una tipología, pues yo que sé, de palacio con patio central que, bueno, pues resulte que haya que cubrirlo y además ocupemos la primera planta. Bueno, entonces, eso quiere decir que ese uso no es compatible con ese edificio. La racionalidad del uso, y hay usos que sí que pueden disponerse dentro del edificio y hay otros que no, que hay que analizar y ver que ese uso lo que hace es modificar las condiciones del valor de ese edificio, con lo cual, no sería un uso admisible. Siempre hay que sea compatible. Es que hay otra pregunta también respecto al uso, dice, desde el punto de vista de protección del patrimonio, ¿es posible convertir el palacio de Miramar de 1893, monumento histórico artístico de carácter nacional desde 1974 por la ley del País Vasco, en un hotel de lujo con parking y equipamientos necesarios? Hace la pregunta, no sé, en fin, va un poco en el mismo sentido de si es compatible o no, no sé, hay una pregunta aquí que yo traslado, no tengo ni idea. Yo creo que al final el patrimonio es cuestión de, y muchas veces esta mano de proyectos, o sea, qué se puede y qué no se puede y de hecho, muchas veces no de proyecto básico, sino de proyecto ejecución, porque hay que entrar tanto al detalle para saber si una actuación es buena o mala que decir si se puede o no se puede, o sea, no hay fórmulas mágicas, o sea, hay que hacer un estudio, hay que valorar, hay que hacer el libro del edificio y conocerlo muy bien y en base a ese conocimiento podremos saber cuáles son las líneas rojas que están tan de moda y en patrimonio pues hay lo mismo, hay que saber cuáles son las líneas rojas y saber si ve esa actuación, como decía John, no intentar meter un violín en una caja de un oboe, pero dentro si entra, pues entra, pero... Vale, o sea, que entendemos, bueno, el uso en principio no está protegido, salvo que sea meter elefantes en cacharras. No sé si la de Iñaki la frase, que igual puede ser que era que mejor una carrera de motos que nada dentro de un edificio, o sea, mejor algo que nada porque está claro que el uso es lo que da la vida a los edificios, que al final es lo que los diferencia de todo el resto del patrimonio, entonces, mejor que haya algo que es lo que mantiene vivo al edificio, eso sí, siempre manteniendo la compatibilidad y no haciendo, no adaptando el edificio al uso sino el uso al edificio. A mí me gustaría... Creo que esa es la interpretación más precisa, en este caso, en cualquier caso monumental, el uso del edificio si es compacto, en la línea de compatibilidad y no la reacción. Entonces, evidentemente, eso, la fuerza tiene que venir desde la separación de los pobres. Yo, en este sentido, me gustaría intervenir apuntando que creo que nos ha faltado a veces, no sé si perspectiva, pero hemos sido muchas veces muy pacatos, yo creo, a la hora de plantearnos la conservación de los edificios. Yo creo que hay otros países en Europa que cuando visitamos todos decimos qué cosas más estupendas hacen. Yo recuerdo de estudiante ya estar en York y encontrarme con que allí tenían dos iglesias románicas, una de las cuales estaba con uso de iglesia, continuaban con el culto gracias a que la otra iglesia la habían destinado los propios feligreses a una especie de restaurantes en el que vendían la comida que hacían en sus casas, en la que había un comedor donde tú podías ir y comer y gracias a eso habían mantenido ambos edificios. Por ejemplo, en Inglaterra también, pues en Martin in the Fields tiene una iglesia que todos los que han visitado Londres yo creo que conocen, tiene una cripta en la que hay una cafetería y en la propia iglesia de hecho habitualmente hacen conciertos, etcétera. Y aquí en ese sentido yo creo que hasta hace recientemente, hasta hace muy poco hemos sido muy tradicionalistas y quizás en eso abunda por ejemplo la pregunta que ha habido sobre el Palacio de Miramar. No digo que tenga que hacerse un hotel, pero es que a lo mejor si la única forma de conseguir que ese edificio recupere parte de sus méritos es hacer un hotel, pues a lo mejor tenemos que plantearnos que es la solución más de apuesta de futuro, ¿no? que me ha gustado mucho cuando Beatriz ha dicho esto. Yo, contestando un poco a lo que decía Judith, acabo. Pues esto que comentas, yo creo que sí, yo era uno de los proyectos en los que interviene en la rehabilitación del mismo fue la iglesia de San Agustín de Azpeitia, que se le había caído la bóveda y demás y se convirtió en un centro de teatro, un centro de teatro en el cual se planteó que para, claro, revitalizar aquello podían disponerse en las naves laterales es un bar y se acondicionó un bar y mi informe fue absolutamente favorable y funciona todos los días y podéis ir a verlo. Yo creo que hay cosas que son efectivamente compatibles y desde luego que un edificio lo mejor que puede ocurrir es que tenga un uso porque si no, es una ruina. Veremos una ruina de la misma manera que puedes ver una escultura o una pintura. Es decir, son elementos, digamos, que no son vivos como nuestra arquitectura tiene que seguir estando viva y sobre todo el uso y si no, será una ruina pues para observarla como quien observa un cuadro. Sin más. Ya casi en el campo de la anécdota, Judith, cuando decías que sea compatible el uso y tal, tenemos aquí un ejemplo de lo que has comentado, es verdad que muy reciente, como son reparadoras, donde tienen la cripta, donde se hacen conciertos y tal y además tienen una azotea que en realidad están haciendo cosas que no deberían hacer pero bueno, pero para que veáis que luego el día a día de esa mesa que os contaba antes de gente llorándome es muy variada. Recibo unos vecinos del entorno de ahí que vienen a que después de media hora de conversación con ellos se me están quejando de los conciertos que celebran en esa cripta y cuando después de media hora de hablar con ellos de quejas, por supuesto legítimamente, se quejan legítimamente como es lógico, después de media hora de hablar con ellos les digo, bueno hombre, ¿y ustedes dónde viven? Viven ahí, claro, porque les molestará la música es porque viven ahí y me dicen, no, no, si nosotros no vivimos ahí, vivimos en otro sitio y es porque cuando vamos a rezar como es oración perpetua porque están hasta las 12 de la noche les molesta el ruido de la música que está debajo porque retumba. Quiero decir con esto que cualquier cosa por muy peregrina, nunca mejor dicho que nos parezca, siempre tiene una vuelta, siempre tiene alguien a quien le molesta, a quien le indigna, a quien le... Entonces, bueno, es muy complicado gestionar esas situaciones y no descartemos que esos vecinos, de hecho, seguramente acabarán yendo pues a no sé qué fiscalía o no sé dónde porque quieren, legítimamente, repito, pues rezar ahí y no quieren oír esa música. Sigo con otra pregunta que tenemos aquí del público. Simplemente yo creo que pregunta ¿cómo evitar que haya ejemplos de edificios y elementos de propiedad pública no protegidos? Por ejemplo, en Martutene, Colegio de las Agustinas, San Sebastián, Muro de San Bartolomé, etcétera. En fin, son casos particulares que pongo encima de la mesa porque, bueno, pues lo ha preguntado así una persona y quizá entroncando también ya para terminar las dos preguntas que me quedaban, dice que referida a la parte vieja y al asunto de los toldos, en fin, es una cosa menor, pero bueno, dice, con el cuidado que se ha tenido hasta hace unos años en el aspecto y protección de los edificios de la parte vieja, ¿cómo está permitido que se cuelguen toldos de distintos tamaños, aspectos? Quizá esta pregunta sería más conveniente hacerla al ayuntamiento, pero la… En fin, no entiendo. Algo tendremos que decir nosotros. No entendía la letra. Bueno, me imagino que se refiere a que entiendo yo que quizá quiera que se regule más todo el tipo de adminículos o todos los elementos urbanos que se pueda hacer en un entorno tan acotado y tan protegido como la parte vieja. No sé qué opináis sobre la limitación de protección en cuanto a todos los elementos, digamos, entiendo yo que querrá preguntar algo así. No sé, quizá la pregunta la pueda… Ya. Sí. Carlos igual, ¿no? Nos puede contestar el tema. Me refiero en el sentido de que al final es un tema de ordenanza, ¿no? Yo creo que si ahora la declaración del conjunto monumental de la parte vieja, la parte vieja no está desprotegida en un plan especial con su correspondiente normativa, quizá eso no esté regulado o cualquier cosa. Bueno, Juan Carlos, yo creo que nos lo explicará amablemente. Y donde los doldos ha sido un fenómeno que todavía no está regulado, estamos trabajando en la declaración del conjunto monumental de la parte vieja y me imagino que todos estos elementos tienen que aparecer. El equipo está trabajando… Es verdad que las declaraciones suelen tener bastante poco detalle, con lo que no espero yo que los doldos lleguen a estudiarse con el decreto de protección. Pero bueno, sí es verdad que es un tema que yo creo que da para estudiarlo mucho y no sé si el decreto pero un plan especial o el plan especial sí que debería estudiar todo ese tipo de elementos que es verdad que con la ley del tabaco yo creo que han… Sí, la ley del tabaco ha sacado a todo el mundo a fumar a la calle y entonces eso nos ha generado una situación que antes no se daba en la parte vieja pero insisto en la declaración del conjunto monumental aunque el todo es un elemento un elemento móvil un elemento que no está en la fachada están analizando hasta la posición de las escaleras es decir que el trabajo que están haciendo entiendo yo que es suficientemente exhaustivo como para poder tomar decisiones que molestarán a unos les vendrán bien a otros etcétera es un tema complejo del edificio perdón yo siento hacerlo en público pero tengo que irme porque tengo un compromiso y pensaba que iba a durar menos pero ya lo siento de verdad muchas gracias a todos Sí, yo quería preguntar en relación con lo que ha leído sobre el colegio de Martutene es decir mi pregunta va a por qué las instituciones públicas mantienen edificios y elementos sin protegerlos sin cuidarlos sin limpiarlos o dejando que se vengan abajo como es el caso de este edificio que tiene una fachada de más de 30 metros tres pisos campos de deportes interiores campos de deportes exteriores edificio construido en los años 50 con cubierta de pizarra en forma de mansarda y pertenece al gobierno vasco entonces eso por qué está así y otra segunda pregunta ya lo siento pero aprovechando que el representante del ayuntamiento está aquí me gustaría saber como ciudadana de a pie historiadora del arte y antigua vecina del barrio de Amara qué va a pasar con el edificio de baños públicos que está en el parque menchugal donde se va a hacer una cafetería entonces me gustaría saber si se va a mantener el arbolado lo que es el trazado del parque y el propio edificio nada más muchas gracias las agustinas comentaba usted no los agustinos perdón edificios del gobierno vasco no tiene uso docente en este momento no está catalogado efectivamente deberían tenerlo tapeado a veces sucede que rompen alguna ventana y se cuela gente es un tema de orden público no le podemos obligar al gobierno vasco a que lo derribe porque es suyo y no está fuera de ordenación lo que pasa es que es cierto que es un edificio que no está en uso y genera ese aspecto de un edificio abandonado un edificio que pierde la vida como hablábamos acaba quedando tapeado se queda como un objeto que va deteriorándose progresivamente y bueno pues quizá habría que recordar al departamento de educación que lo pinte o así pero es un tema ya si no es no está en nuestros normalmente cuando llega un nivel de deterioro que ya sea muy marcado le diríamos oye actúa actuarán seguramente con una inversión mínima porque no está en su programa de momento de utilización yo considero que hacer un edificio público sería muy interesante que ahí se pudiera aprovechar esa construcción que no tiene 100 años gracias me parece que sería muy útil el poder aprovechar ese tipo de centros ese tipo de edificios tan completísimos como para casa como para casa de cultura para múltiples actividades y esto lo enlazo con la propuesta o la idea de reforma del coldo michelena en donde parece que se van a invertir muchísimo dinero para hacer algo nuevo y aprovecho también lo que ha dicho el arquitecto el arquitecto Galarraga en San Sebastián en este momento es verdad hay fachadas telón hay fachadas telón en la concha con el edificio el último de Cortázar que ya se ha tirado por dentro hay fachada telón en la calle San Martín con las esclavas me parece que son y el palacio de Miramar es una joya es una joya que tiene también todo el patrimonio de mobiliario que está en la cumbre entonces San Sebastián y Guipúzcoa es un auténtico libro para que nuestros niños puedan recorrer la historia de la cultura y no eso no se difunde que es también un poco enlazando con el tema de la charla que creo que el conocimiento del patrimonio tiene su base en la educación nada más gracias si yo por contestar la pregunta concreta del baño de Plaza Araba concretamente Menchugal se llama ahora salió a concurso la gestión de ese espacio para poder poner ahí algún elemento pequeño de hostelería están están en ello están trabajando están trabajando el proyecto es un pequeñísimo elemento un edificio que evidentemente no está protegido que está según nos han dicho una vez que han entrado a ver cómo estaba en qué situación estaba en un estado bastante malo pero en principio la idea es que se mantenga con alguna reparación de la cubierta o del tejado y tal y luego evidentemente tienen que colocar porque la base de ese negocio no puede ser el edificio porque ese edificio es muy pequeñito y no les cabe prácticamente nada creo que son treinta y pico o cuarenta metros cuadrados les cabe la cocina y poco más y los lavagos y nada más y lo que tienen que colocar es una terraza una terraza afuera que un poco dé ese servicio y también sirva para la gente que pasea para poder estar ahí porque es un sitio muy agradable y están mirando la posibilidad probablemente quizá haya que apear algún árbol pero a día de hoy de momento no han presentado nada concreto en ese sentido ronda de despedida por parte de los presentes en la mesa y cerraríamos ya la jornada que ya bueno pues es muy tarde pero bueno hemos pasado buenas tardes estoy muy de acuerdo con el primer ponente cuando ha dicho que el patrimonio es un asunto muy serio yo incluso diría que es demasiado serio para dejarlo en manos de políticos que generalmente tiene una visión cortoplacista a un par de legislaturas o tres no más y el asunto que ha hablado el segundo ponente sobre los levantes yo creo que merecería una tesis doctoral de lo que probablemente no habría que haber hecho en una ciudad como esta y quería referir únicamente al edificio que me parece más singular debo pertenecer al 1% de la población que considero que el edificio más singular de esta ciudad es el náutico y cada vez que paso y lo veo copas botellas de alcohol y lucecitas de colores pues pienso si es una metáfora del valor que damos en esta comunidad al patrimonio yo voy a responder por alusiones porque somos parcialmente responsables de esa intervención y bueno estamos de acuerdo a mí tampoco me gustan las luces de colores pero lo que hay que reconocer es que el tío que ha puesto las luces de colores ha puesto un millón de euros para rehabilitarlo entonces claro estas son cosas que por desgracia pues igual no solo no valoramos sino que además criticamos y bueno pues las luces de colores se quitarán pero gracias a este señor pues la estructura se caía y se ha arreglado y estar allí otros 100 años las ventanas se han también arreglado y son las originales entonces efectivamente a propósito de este tema del criterio eficaz yo creo que la intervención del patrimonio es muy muy complicada vamos por lo menos para nosotros porque bueno tenemos aquí otro arquitecto que hizo una intervención magnífica en el Palacio de Ayete y efectivamente no hay blancos ni negros entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero también creo que hay que ser posibilista y optimista y positivo porque si no destruiremos la ciudad bueno yo creo que podemos tomar un café luego gracias disculpe yo no quería referirme al propietario quería únicamente aludir a la defensa del patrimonio nada más estoy muy de acuerdo con el señor que ha intervenido antes diciendo que los buenos edificios habría que catalogarlos y estudiarlos y hacer un libro y recuerdo que Izpuri y Lavallén solamente han merecido en esta ciudad en este museo una exposición que fue una parte muy pequeña en una exposición que se realizó hace seis meses Izpuri y Lavallén siguen siendo para mí grandes desconocidos y su obra sigue siendo magistral no quiero interferir en los propietarios me refiero a que es un edificio tan singular que es lo más valioso para mí de esta ciudad gracias bueno yo me gustaría decir que aquí se han aludido precisamente a unos temas que son uno de los ejes que hace que coincidan la comisión de sostenibilidad y la de patrimonio en estas jornadas y que hemos tocado todo el rato que es la gestión sostenible del patrimonio yo no estaba defendiendo por aclarar que se haga un hotel en el palacio de Miramar evidentemente hay edificios que por su singularidad y siendo estando en manos públicas parece que que no tiene sentido ciertos usos pero tampoco habría que descartarlos totalmente a priori quiero decir estamos hablando aquí de gestión sostenible del patrimonio para la sociedad en su conjunto para los particulares todos ganaremos en ese sentido y que evidentemente no vamos a dar las claves aquí y hoy pero que lo que queremos con esta jornada y con otras actividades que estamos haciendo es precisamente trabajar en esa dirección y en ese sentido en que entre todos lo resolvamos y solo por apuntar el Colegio de Arquitectos tiene una edición de arquitectos guipuzuanos en la que hay un libro sobre la figura de Aizpurua que os recomiendo a todos si no lo conocéis me gustaría que terminarais ya bueno yo creo que no hay ya tiempo para muchas charlas yo creo que bueno ha sido una mesa con la participación de todo el mundo interesante lo que tiene que hacer el Colegio es proponer alguna otra charla para seguir tocando temas de estos que yo creo que está muy bien bueno yo también estoy un poco abrumada por la cantidad de elementos que habéis hablado del PPUC y quizá me ha llevado a reflexionar de quizá nos vemos obligados o se ven obligados a proteger tantos elementos porque no somos lo suficientemente sensibles y ante el miedo o ante la especie de si a lo mejor viviéramos en otra sociedad o en otra cultura o la educación patrimonial estaría más metida en la sociedad pues no tendríamos que proteger porque a nadie se le ocurriría destrozar un portal o hacer un levante donde no toca o bueno lo asumirían como orgullosos y no sería una carga para ellos entonces bueno pues ese tema bueno yo alabo la idea de Iñaki Galarraga de intentar ir haciendo documentar el patrimonio o irlo documentando para que podamos trasladar ese conocimiento a todo el mundo y poder ir teniendo la idea de un patrimonio de calidad y de esa manera filtrar lo que es bueno de lo que no lo es vamos muchas gracias vamos a aplaudir gracias gracias